Es muy bonito y en una afección como la del Cádiz, hacer feliz a la gente. Llegaba un momento que nos sentíamos en el campo que quedamos imbatibles. Eso te dice, aquí hay algo, aquí ya se percibe algo en el ambiente de que algo bonito va a suceder seguro. Sabíamos que era el derbi, sabía que nos quería machacar el Jerez, pero tampoco te voy a decir una cosa. Nadie se esperaba el gol de Oli, colega. Pero nuestro era algo más que una ilusión, era una revancha con nosotros mismos. El entrenador se hace respetar por dos factores. Uno por el conocimiento que tenga del fútbol y otro por la forma que se comunica con la plantilla. Y él hacía las dos cosas bien que no se da en muchos entrenadores. Las ganas que tenía la gente, la ilusión, el hacer feliz a tanta gente, a tantos niños, eso es lo mejor que le puede pasar a una persona. Sabíamos la importancia que era lograr una ciencia primera, pero ya te ibas dando cuenta que íbamos a ser inmortales.